Entre tanta multitud Te vi, apareciste tú ¿Quién me lo iba a decir? A mí, a San Valentín Lo vi venir Valentín, ese santo feliz ¿Quién me lo iba a mí a decir? ¿Qué me haría rico en amor? ¿Será porque lo quiso Dios? Que claro que lo diré Y claro que lo voy a decir Para mí, cada día del año Es el día de San Valentín Oh, San Valentín Oh, San Valentín Entre tanta multitud Te vi, apareciste tú ¿Quién me lo iba a mí a decir? A San Valentín Lo vi venir Pero en ningún momento Lo convertí en tradición Cada día para mí Es el día de San Valentín Es el día de San Valentín Y claro que lo diré Y claro que lo diré Y claro que lo voy a decir Para mí, cada día del año Es el día de San Valentín Entre tanta multitud Te vi, apareciste tú ¿Quién me lo iba a mí a decir? A San Valentín Lo vi venir A San Valentín Lo vi venir